Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno con los demás Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Donde nace el amor Somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Cierra los ojos y un sueño verás Sueña despierto conmigo y se hará realidad Soñemos juntos Todos podemos soñar por igual No tengas miedo si fallas Más fuerte será Soñemos juntos Soñemos juntos Todos los corazones Guardan sueños que hay que dejar volar Despertar y empezar a soñar Despertar y empezar a soñar No es el sueño No es el sueño, la fe y la verdad Cada segundo sin sueños es la eternidad Soñemos juntos Soñemos juntos Despertar y empezar a soñar No es el sueño, la fe y la verdad Soñemos juntos Suena con sonidos Suena con sonidos Y el director Lo maneja fantástico Con su baltura marca el tiempo Soñemos juntos 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 Soñemos juntos